Hola chicos, bienvenidos una vez más y el día de hoy estaremos con el resumen de Aliens Covenant. E iniciamos en el pasado con una conversación que Peter Whalen tiene con el androide David, explicándole que él era su padre y que su misión sería investigar quiénes fueron los creadores de los humanos. Pasados unos años, hasta el año 2104 para ser exacto, vemos una nave del nombre Covenant que trasladaba 15.000 tripulantes, 2.000 colonizadores con destino al planeta Origa E6, a donde tardarán llegar 7 años y 4 meses. Todos iban invernados, menos un androide de nombre Walter, exactamente igual que David, y era el encargado de la nave junto por el ordenador central madre. Todo iba normal hasta que el ordenador madre le notifica sobre una explosión de neutrinos que hace que se levante una alerta de emergencia teniendo que despertar toda la tripulación. Pero la onda impide que se abra una de ellas, la del Capitán Branson, que arde dentro de esta frente a sus compañeros y su esposa Daniels. Luego de esto, ella revisa sus fotos y videos juntos, recordando el plan que tenían de construir una cabaña al llegar al planeta Origa E6. Tras lo ocurrido, Christopher Oran asume el control de la nave, reuniéndose con toda la tripulación a los que pone al tanto de la situación, indicando que perdieron además a 47 colonos. También les comenta sobre algunas fallas que quedaron en el sistema tras la explosión, así que deben ponerse manos a la obra cuanto antes. Luego vemos cómo algunos de la tripulación hacen un brindis recordando al anterior Capitán Branson, incluyendo a Walter, para luego lanzar su cuerpo al espacio. Tras esto, Tennessee procede a arreglar los paneles de energía, consiguiendo que funcionen todos de nuevo, pero observa como una transmisión con mucha interferencia dentro de su casco. Así que proceden a analizarlo y saber su origen, descubriendo que esta era una voz humana y que además estaba cantando una canción. También el computador madre descubre la ubicación exacta, y era un planeta con características habitables, que tenía océanos, tierra y con alta probabilidad de una biofera respirable. Lo que más le agradaba a toda la tripulación era que estaba tan cerca que no tenían que volver al estado de hipersueño, así que concluyen ir a examinarlo, estando solo en contra de Daniels. Al llegar, baja un grupo a explorar la zona, quedándose en la nave principal, Tennessee, y dos de la tripulación más. Como el aterrizaje fue un poco forzoso, Maggie se queda revisando todos los daños de la nave, mientras los demás buscan el origen de la señal. Entre tanto, observan que había trigo, viejo pero que había sido cultivado. También llama su atención la ausencia de cualquier ruido animal. Continúan su camino hasta llegar a un punto en que se dividen, quedándose unos a hacer un estudio ecológico y otros a seguir en búsqueda de la señal. Tennessee procede a informarle a la tripulación que madre había detectado una tormenta de iones cerca, así que sería mejor devolverse. Por otro lado, Ledward pisa unos hongos de los que salen unas esporas que se introducen en su oído. A la par de esto, vemos que el equipo restante llega hasta una nave de la cual provenía la señal. Así que continúan para investigar dentro, tocando Hallett, otra planta de la que también salieron unas esporas que se introdujeron en su nariz. Simultáneamente a esto, vemos que Ledward comienza a sentirse mal. La tripulación descubre dentro de la nave unas gigantescas estatuas y una placa que perteneció a la doctora Elizabeth Schwarz, la oficial científica de la Prometheus, que había desaparecido hace 10 años atrás. También pueden observar que fue desde esa nave que se transmitió la voz de la doctora Elizabeth. De pronto, Ledward empieza a notar que no puede respirar, por lo que deciden regresar a la nave, llamando a su vez a Faris para que prepare la enfermería. Hallett, por otro lado, comienza también a presentar síntomas. Al llegar, Karim con Ledward vomitando por todos lados, lo meten en la enfermería, solo que Faris se asusta cuando ve como su espalda se comienza a abrir, por lo que decide salir de la enfermería y cerrarla, no dejando salir a Karim. De la espalda de Ledward sale una criatura. Viendo esto, Faris vuelve corriendo a comunicarse con el capitán Oran e informa de lo sucedido, mientras busca también de un arma. Cuando se devuelve, ya era demasiado tarde para Karim. Como puede, sale corriendo, disparando a su vez a la criatura, provocando una explosión al dispararle a unos bidones de combustible. Justo en ese momento, llegan los restantes de la tripulación, quedando Oran desbastado al ver que todo explota y su esposa Karim estaba dentro. Ahora comienza a convulsionar también Hallet saliendo por su boca otra criatura similar a la de la nave, pero esta sale huyendo. Entre tanto, la tormenta de Jones impide a la Covenant ir a su rescate. Con todo el caos y para completar, llegan algunos aliens a la zona atacando al grupo, que dispara contra ellos acabando con Anko. Mientras Walter detiene con su puño a otro de los aliens para salvar la vida de Dany, lo que supondrá perder su mano, consiguiendo acabar con uno de los monstruos. De repente, aparece una luz en el cielo ahuyentando a todos los aliens para luego mostrarse a una persona encapuchada, pidiendo a su vez que los siguieran. El grupo llega como a una especie de templo repleto de cadáveres petrificados. La persona encapuchada era el androide David, que tiene el mismo aspecto que Walter, aunque con el pelo largo, y les explica que 10 años atrás llegaron allí la doctora Elizabeth y él, agregando que al aterrizar la nave en la que viajaban, transportaban un patógeno mortal, para atacar a las formas de vida no botánicas. Acabó con todos los habitantes y animales, y la doctora murió. Tras eso, el equipo vuelve a intentar comunicarse con la nave, pero como había una tormenta tan fuerte, esto fue en vano, agregando David que las tormentas ahí incluso podían demorar meses. En la nave, Tennessee toma una decisión arriesgada de acercarse a 80 kilómetros de la tormenta, en contra de la posición de sus compañeros. David, por otro lado, se corta el cabello quedando igual que Walter. A su vez, este último se da cuenta de que David era un androide que pensaba por sí solo, tomando sus propias decisiones. Ahora vemos a Oran lamentándose con Daniels por haber tomado la decisión de ir a ese planeta, en donde ya han muerto cinco miembros de la tripulación. De aquí pasamos a una escena con David que le muestra a Walter lo que realmente sucedió hace 10 años. Cuando David llega en la nave, todos los habitantes de este planeta estaban vivos y reunidos en espera de que alguien descendiera. En el sol soltó el organismo sobre ellos, acabando con toda existencia. Le muestra también la tumba de Elizabeth y le cuenta que él estaba muy herido en la misión anterior, siendo Elizabeth quien lo restauró de nuevo, agregando que él la amaba realmente. Aquí vemos como un aliens llega hasta una de las chicas matándola en el acto sin dar tiempo a nada. Por fin consiguen contactar con la nave y le indican que necesitan ser evacuados de forma inmediata, pues tuvieron bajas. Como la comunicación aún tenía mucha interferencia, Tennessee pide al computador madre que se acerque a 40 kilómetros. Davey encuentra al aliens y se queda observando lo sorprendido de lo que había logrado gracias a sus mutaciones. Solo que ahí llega a Orans disparándole hasta conseguir matarlo. Davey se enoja mucho a lo que Orans le exige que le cuente todo o acabará con él. De aquí saltamos de nuevo con Tennessee, quien finalmente había logrado tener comunicación con Daniels y esta le cuenta que su esposa Faris estaba muerta. Davey lleva a Orans hasta una sala donde estaban todos sus experimentos, explicándole que él había utilizado el líquido negro para ello, y pudo comprobar que el virus había tomado muchas formas y que además era mutable, mostrándole también varios huevos, animándole a asomarse asegurándole que no corría ningún peligro. Solo que esto ya estaba planificado por Davey, ya que del huevo salta una brasa caras para adherirse a su rostro. Mientras esto ocurría, Daniels le pide al grupo restante que alisten todo y que estén preparados para irse de ese lugar, al mismo tiempo que se comunica con Tennessee para pedir que por favor se apuren en rescatarlos. Volvemos con Davey quien despierta a Orans solo para que esté consciente en el momento que la criatura sale de su cuerpo haciendo que muera. Ahora estamos con Walter que descubre el cadáver disecado de la doctora Elizabeth, viendo que ella también fue utilizada para los experimentos de Davey. En eso Walter le hace saber a Davey que él ya estaba al tanto de que realmente el organismo no se liberó de manera accidental sobre esa población. Walter termina por agregar que no puede dejarlo ir, a lo que Davey lo desconecta mientras le dice que lo ha decepcionado muchísimo. Cole quien se encontraba buscando al capitán Orans descubre su cadáver y los huevos alrededor. En eso aparece un abraza caras, él le dispara haciendo que este huya y se le adhiera a la cara de Lope. Cole consigue arrancárselo utilizando un cuchillo, sin embargo la sangre ácida le quema la cara. En eso aparece el neomorfo, Lope consigue huir pero Cole no, siendo este último atacado. Daniels que se encontraba revisando los documentos de Davey, es sorprendida por este, informándole que le haría lo mismo que a la doctora Elizabeth, golpeándola varias veces. En eso llega Walter y le pide a ella que se vaya, y ahí vemos un breve combate entre los androides. Entre tanto Daniels se encuentra con Lope que le dice que deben largarse antes de que llegue el aliens, contándole que todos los demás estaban muertos, activando Daniels un rastreador para que Tennessee pueda encontrarlos. Estando ya la nave cerca, corren hacia ella y vemos como Walter llega justo a tiempo, con el aliens también tras ellos. Consiguen subir a la nave y el aliens también, enganchándose en la parte inferior, por lo que Daniels busca su arma y comienza a dispararle repetidamente sin hacerle mayor daño. Así que Daniels se le ocurre utilizar la grúa para poder atraparlo, logrando acabar con la criatura. Una vez en la nave tratan la quemadura de Lope, mientras que Walter trata de reparar su rostro con una grapadora, ayudándole a Daniels ya que él tenía una sola mano. Mientras la tripulación descansaba, el computador madre despierta a Daniels, que ahora era capitán de la nave, para que se dirija al área de la enfermería, ya que se había detectado un organismo no identificado. Al llegar a la enfermería ven que Lope estaba muerto, dando a entender que él siempre tuvo una criatura incubando dentro. El computador madre da la alerta para que toda la tripulación tome previsiones, solo que esta no fue escuchada por dos de ellos, que mientras estaban en lo suyo llega el xenomorfo y los mata a ambos. Con todo esto, a Daniels se le ocurre un plan que consistía en acorralar al xenomorfo con ayuda de Walter, quien era que controlaba las puertas de la nave al área de terraformación, dejándolo encerrado en una cabina, para que luego Tennessee abriera las cotillas, solo que no contaban con que el vehículo se quedara atascado, saltando esto del mismo cuando se precipitaba al vacío, lanzándose hacia Daniels. Tennessee muy rápido suelta el otro vehículo, acabando así con él. Luego de esto vemos que Tennessee ya había entrado en estado de hipersueño, y cuando Daniels se dirigía a ello con ayuda de Walter, hace un comentario sobre la cabaña que construiría con su ayuda al llegar al planeta Origae 6, dándose cuenta de que realmente siempre fue Davy. Pero ya era demasiado tarde, ahora con Davy a cargo de la nave, podría continuar con su plan de seguir con los experimentos, y es que además conservaba dentro de su cuerpo dos embriones de Abraza Karas, y los 2.000 colonizadores disponibles para ello. Finalizando con Davy informando a la tierra de que habían perdido a casi toda la tripulación, continuarían con el viaje hacia el planeta Origae 6. Y bueno chicos, esto ha sido todo de Aliens Covenant, nos vemos en la próxima, gracias por seguirnos, y recuerda dejarnos tu like.